Hice una limonada deliciosa Amo la limonada con panela Hola, yo soy Angie y les doy la bienvenida a este nuevo video El día de hoy vamos a hablar de las primeras veces Y a lo contrario de lo que dice Moral Y todo siempre es bueno las primeras veces No, no todo sale bien las primeras veces Y hablo de las primeras veces en general En todo ámbito de la vida Y sí, hay primeras veces que son muy lindas También hay primeras veces que no son nada bonitas Que son tristes E incluso existen otras primeras veces que simplemente no le deben de pasar a nadie Y sí, Moral tiene mucho sentido en este verso Sé que no importa que se vaya el primer beso Si aún nos queda una vida Porque por ejemplo Cuando crearon el primer celular de la vida Este no fue perfecto Tuvo muchos errores Y tuvieron que volver a hacerlo Para que puedan obtener un celular Pero mejore Pero sin embargo La primera vez que ya hicieron un celular Así este no haya sido perfecto Ya alguien hizo un celular por primera vez Como quien dice Ya se desbloqueó esa corona de La primera vez Que se hizo un celular Y es por eso que el día de hoy Les quiero compartir un poco de mi experiencia En mis primeras veces Les pedí por Instagram Que me dejaran algunas preguntas Y bueno La primera es La primera vez que trabajaste Ok Mi primer trabajo No estoy tan segura De cuál haya sido Pero de mis primeros 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 Se me vienen Dos a la cabeza Ok El primero fue cuando yo tenía como Yo qué sé Ocho años Ocho a nueve años Y era por esta época De las elecciones Elecciones presidenciales Justamente Ese fin de semana O en ese día de feriado Me fui con mi papá Entonces Él trabajó En plásticando todos los certificados De votación Entonces Nos puso a trabajar A mi hermano y a mí Y teníamos que básicamente Preguntarles A todos Si crean que les Emplastiquemos El certificado Y Llamar Y cobrar Y jalar a la gente Y bueno Mi papá se encargaba De emplasticar Entonces Ese fue como que Uno de mis primeros trabajos Porque a pesar de que Bueno pues no se me pagó Directamente Pues le ayudamos a mi papá Que pueda trabajar Y con eso ya nos Nos dio comida Y pues todo ¿No? El segundo fue Siendo niñera de mi hermana Entonces siempre Coñera al cole La cuidaba por las tardes Y mi padrastro Con mi mamá Empezaron a pagar Cinco dólares semanales Por cuidarla O sea Cinco me daba Mi padrastro Y cinco me daba Mi mamá Y yo creo que Con ese primer sueldo Compré Unas cositas para mí Y le compré Algo a mi hermana Pero Ese trabajo No me duró mucho Por cosas de la vida Y de ahí El tercer trabajo Por así decirlo Que ya no serían Mis padres Fue en una fábrica De agua Perdón No está bien decir fábrica Porque el agua No se fabrica Fue en donde trataban El agua Para el consumo humano Obviamente aquí sí Pues mi dinero Con muy buenas ganancias Recuerdo que Incluso con esa plata Que reuní En todo lo que trabajé Me compré Mi primer celular Fue la primera vez Que me compré un celular Y yo me sentí Demasiado contenta Fue una sensación Magnífica Y me compré Un Blackberry La segunda pregunta Primera vez que grabaste Un video para YouTube A ver No sé de qué fue ese video La verdad Pero sí me acuerdo Que tenía Como 12 años Y lo grabé Con la cámara De la laptop No me acuerdo De qué era O sea la verdad No me acuerdo Y yo Me enojé Y me frustré Conmigo misma Porque yo no sabía Cómo editar ese video Así que dije Ay espera que quiero este video Así no sé cómo editarlo Y lo borré O sea si yo hubiera sabido Cómo editar un video Lo hubiera subido Y de ahí La primera vez que grabé Y lo edité y tal Y sí lo publiqué Pues es básicamente El primer video Que está subido En este canal Y es el video De 50 cosas Sobre mí Aquí está el video Quiero hacer un video Reaccionando a ese video Porque hay Demasiadas cosas Que quisiera Comentar La pregunta 3 La primera vez Que conociste A Ugly Ok Para esto Tenemos un video En el canal De cómo nos conocimos No sé si la palabra Sea conocer Yo creo que más bien Sería como que ver La primera vez Que lo vi Ok Yo no estoy segura De la primera vez Que lo vi Pero Sí recuerdo La posible segunda Y recuerdo Que esa ocasión Fue una vez Que el amigo De él Fue a mi casa Vino en una moto Con él Y con otros amigos Entonces Justo a lo que yo salí Pues a ver A este amigo Que me iba a visitar Yo vi A Orlin Y me pareció O sea como que Al ojo Como que bastante Llamativa Así como que Te llama la atención En verlo Entonces yo me quedé Como que ¿Quién es él? Y de ahí Ya cuando me lo presentaron Pues eso se los digo En el video De cómo nos conocimos Y básicamente Ahí les digo Que conocerse Conocerse Es algo de todos los días Ok La otra sería La primera vez Que me enamoré Se podría decir Que está a los 18 años Y fue básicamente De Orlin Y la siguiente Es La primera vez Que sentiste celos De tu pareja No tengo ni la menor idea De cuándo fue La primera vez Que sentí celos A ver Este Cuando recién Empezamos la relación Los dos estábamos Como que Súper estables Emocionalmente Por así decirlo Porque yo creo Y he comprobado De que los celos Son inseguridades Que uno tiene Pero yo creo que Empezaron a surgir Cuando tuvimos La relación a distancia Ahí creo que Fue cuando más Presencié eso De tener celos Y es que como Estar distantes Y todo eso Pues es tener Un poco de inseguridad Y si no hay comunicación Pues eso se va Multiplicando Había muchas cosas Que si me Ocultaba O bueno No sé si decirlo Ocultaba Simplemente eran cosas Que pues no me las comentaba Y ya X O sea ya Pasaba el tiempo Y ya se olvidan Así que siempre Cuando tengo Este tipo de pensamientos De que algo está sucediendo O algo está pasando Viene el destino Y me lo dice Pues ¿Qué crees? Así es Porque siempre Había una persona O alguna cosa O incluso Por su misma boca Que me enteraba De todas las cosas Que pasaban En mi ausencia Entonces yo creo Que tal vez He de haber sido En plan celos Porque salía A fiestas Y siempre había Una chiquilla Por ahí De resbalosa No recuerdo La primera vez Como tal Y Orly Si tú estás viendo esto Por favor Coméntalo Porque la verdad No me acuerdo La siguiente Es La primera vez Que he vivido Algo muy triste Oigan Cuando yo les digo Que soy una persona Muy romántica Es que en serio Lo soy Me doy cuenta Que tengo Una relación Un poquito tóxica Con esa actitud Mía De romantizar Absolutamente Todo Entonces Siempre trato De sacarlo positivo De algo Y creo que Por esa misma razón De que siempre Trato de verle Lo positivo Sacarle lo bonito Y quedarme solo Con cosas bonitas Y eliminar por completo Lo feo Que me ha pasado Creo que por eso Siempre me considero Una persona Que ha sido Muy bendecida Del recuerdo Más triste Que tengo Que me haya sucedido Que como les dije Al principio Hay cosas Y primeras veces Que simplemente No le deben De suceder a nadie Que me ha costado Mucho Borrar Y superar Ha sido La primera vez Que intentaron Abansar de mí Sexualmente Creo que ese es El primer Como que Recuerdo Más triste Que tengo Y la primera Experiencia Como que Más triste Que he vivido O sea No en plan De que yo Me puse A demostrarlo Exteriormente A hacerme pedazos Exteriormente Sino que Más bien Lo retuve Lo retuve Y internamente Me hice pedazos Y hemos llegado A la última Que es La primera vez Que fuiste Infiel Creo que aún no es el momento De hablar de eso De hecho Quisiera Hablarlo Junto con mi pareja Y bueno Aún no es el momento Porque fue algo Muy reciente Hay que darle Un poco de tiempo Y ponernos En acuerdo De buscar la forma De dialogar esto Y compartirlo con ustedes Y bueno Con todo el internet Pero desde un punto En plan Contando nuestra Experiencia Y pues lo que pensamos Al respecto Y todo eso Entonces Pues Les voy a decir Que si existe Una primera vez Pronto O en un tiempo Se los estaré compartiendo Y bueno Hemos llegado Hasta el final De este video Si ustedes Quieren escuchar Alguna otra Primera vez mía Tengo un video En el canal Donde les cuento La primera vez Que me hice un tatuaje La primera vez Que me hice el septum La primera vez Que hice papel reciclado La primera vez Que pinté el cabello sola Y tengo muchas historias Y muchas primeras veces Que les podría contar Pero pues Este video Sería demasiado largo Gracias por ver este video Y nos vemos En un próximo video Un beso Chau